Chile tiene una tasa de 23,4% de innovación empresarial de acuerdo al cálculo realizado con la metodología de Eurostat o SD, situándonos en el antepenúltimo lugar de los países de la OCDE. Avanzar hacia una sociedad del conocimiento y posicionar a Chile como semillero de I+.T., ciencia y tecnología, tanto en el sector público como privado, partiendo desde la academia, es lo que hará transitar a nuestro país hacia un desarrollo integral y sostenible con fuertes ventajas competitivas. Es la razón por la que en 2018 nace el programa Ciencia e Innovación 2030, cofinanciado por Corfo y Anid, con el objetivo de potenciar la innovación de base científica tecnológica en el país bajo tres ejes principales. Armonización curricular, vinculación con el entorno socioeconómico y liderazgo femenino. Actualmente participan 19 universidades chilenas, siendo la Pontificia Universidad Católica, Universidad Andréfey, Universidad de Concepción y Universidad de Chile, las únicas instituciones con proyectos individuales dentro del proyecto Ciencia e Innovación 2030. En Ciencia 2030 intervenimos desde el pregrado para incorporar en nuestros estudiantes habilidades y competencias que les permitan desempeñarse en ámbitos diversos profesionalmente, más allá de la academia, como la industria, como el sector público o emprendimientos de base científico-tecnológica. Para contar con miradas diversas e inclusivas en ciencia, fomentamos la participación femenina. Intervenimos el currículum de pregrado para desarrollar competencias transversales. Conectamos la investigación universitaria con la industria. El doctorado en Ingeniería y Ciencias con la Industria es un programa que busca formar doctores y doctoras que sean, sobre todo, capaces de generar, de aplicar y de transferir conocimiento con el fin de fortalecer, sobre todo, las capacidades científicas y tecnológicas de la industria, tanto pública como privada del país. Intervenimos el currículum de pregrado para desarrollar competencias transversales.